Ahí escuchamos Fabián y Gustavo a Chunche Tenemos 6 es lo que le dice, tenemos 6 a ver que va a pasar con esto Escuchemos el tratamiento Hola que tal amigos de YouTube La verdad es que estos días, bueno estuve fuera de viaje Y venía en el avión y venía viendo Twitter, ahora se llama Ex Y me topé con que los heredianos estaban celebrando el 12º aniversario del abandono de la liga en el Rosabal Cordero Digo abandono porque no los quiero sentenciar y no los quiero condenar Vamos a ver los videos y vamos a ver algunas cosas que han quedado por ahí sueltas tantos años Y es un tema que sigue súper vigente Ciertamente, si el capítulo no fue lindo para los manudos Pero en ese mismo torneo la liga sale campeón en ese mismo estadio en diciembre contra Heredia En el Rosabal Cordero Donde en teoría o hipotéticamente habían abandonado La liga en ese mismo torneo levanta un título Tantos títulos que le levantó la liga del macho Ramírez en la cara a Heredia En el Morera Soto y en el Rosabal Cordero 10 de septiembre del 2011 Un partido de campeonato nacional regular, una jornada normal Pero sí recuerdo que eran días en los que la liga y Heredia Se daban durísimo con todo, jugaban las finales, jugaban las semifinales Zapriza estaba en la calle absolutamente Era un Zapriza triste, era un Zapriza que no era protagonista Es más, tanto sí que recuerdo que llegaron a decir la barbaridad De que el nuevo clásico era la liga Heredia Lo cual, tiempo después, las cosas se acomodaron Como tenían que ser Pero ojo, en aquellos tiempos hubo gente que sí venía con esta idea No sé, en aquel momento no sonaba tan estúpida Hoy suena muy estúpida Pero en aquellos momentos Zapriza estaba tan re mal Que había gente que quería, no sé, forzadamente instalar la idea De que el nuevo clásico era la liga Heredia Pero a ver, si era bravo, si era muy bueno Los partidos terminaban o en golpes, o en penales, o en tiempos extra Siempre había alguna bronca Recuerdo que era Jafet Soto de un lado, el Machillo del otro La liga volaba, Heredia tenía buenos equipos Y resulta que un partido en el Rosabal Cordero Que va 4-0 Se arma este desmadre Además, el joven lo recuerdan mejor Estuvo en el 2011 El famoso combate entre McDonnell y la Flecha Barbosa Después del cuarto gol Herediano De aquella noche en que Herediano le pasó por encima 4-0 a la liga La Flecha y McDonnell Porfirio López, Elías Palma Golpes iban y venían Y después de esto la liga se va a quedar con 8 Esta es la bronca que provoca varias expulsiones ¿Quiénes fueron los expulsados ese día? Expulsados, árbitro, Walter Quesada Expulsados ese día, dos de la liga Gavas y McDonnell Y otros dos de Heredia Barbosa y Montero A estas expulsiones Ya antes de la bronca Se le tiene que sumar La del Pipo González Que fue en el primer tiempo Y la de Marcelo Sarbas Que es una falta contra Marvin Angulo Antes de esta bronca Ya ganaba 4-0 Y después la página de Elías Palma Que se reportó lesionado Y esto pues Indigno a la afición Resumen A la liga le expulsaron A Pipo A Sarbas A Gavas Y a McDonnell 4 Es decir A la liga le quedaban 7 jugadores Ahí es donde Chunches decía Marcelo Y McDonnell son 4 Cuidado Tenemos 6 Nada más 6 7 7 7 6 en el campo Ahora le expulsan A Barbosa A la flecha Barbosa Y a Lula Montero ¿Qué es el reglamento? La ley De la FIFA Dice Dice El partido no se puede jugar Si uno de los dos equipos Tiene menos de 7 jugadores Así que el máximo de expulsiones Por equipo Que pueden haber Son 4 La liga ya tenía esas 4 expulsiones La roja más Para Gavas Y para Montero Y puede seguir todavía El partido ¿Cuántos quedan? Yo creo Y hay roja para Cristian Montero ¿Y por qué? Para Gavas Ojo ¿Verdad? Con 4 expulsados Ya no puede haber partido Es lo que viene a decir Luis Antonio Marín Pablo Gavas Habla con Walter Quesada Bueno No Acordate Acordate No Acordate Que al hecho El hecho de que estén votando a Montero Si puede haber juego Porque tiene 10 jugadores Comencemos por lo que Comencemos por lo que yo creo Que da rienda suelta a esto Por lo que provoca esto Por el génesis del asunto Que es la bronca que hay Ok más Esta bronca se da después de que Heredia mete el 4 a 0 Ahí se ve a Lula celebrando Y demás Roja para Flecha Roja para Mac Y se arma la seguidilla De eventos bochornosos Ojo 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 Patada De Elías Palma A las costillas Pero yo se de paso Patada cobarde Montonera Y jamonera Y gorrera De Elías Palma A Barbosa Yo creo que si vos estás lesionado No metes esa patada Ahí está Flecha Puños van Puños vienen Mac no se deja Ahí se mete un montón de gente Salvatierra Chiquillo Salvatierra Jovencísimo Jafet saca la flecha Un Jafet muy joven también Esto pasó hace 12 años Muchachos 12 años pasó 2011 Este es el gol Uy La que se come Patrick Por Dios Centro de José Luis Cordero Segundo poste Baña Patrick No Patrick Lo que te comes Por amor a Dios Y el cabezazo de Lula Montero Ojo Buen gol de Lula Porque nadie la va a venir Solo Lula Yo no sé cuál es la bronca Entre Lula y Gavas Gavas También se ha expulsado Lula se ha expulsado Ojo Con el que viene detrás Es Elías Palma Caminando Tranquilamente Como si nada ¿Por qué los seguimientos La verdad es que sí Porque solamente uno estando ahí Dentro de la cancha Uno sabe lo que tiene Y lo que le está pasando Todo era de Dios Esperando a que se reinicie el partido Y cae Elías Palma Más Elías cae Viene Walter Quezada Elías le dice como Estás haciendo un mal partido No tenías que expulsar O algo así Y Elías dice Caí Como diciendo Estoy lesionado Ahí se acabó el partido Ojo con Norton Casol Norton Casol Era el preparador físico De aquel momento De la liga deportiva Alajuelense Ojo Todos vieron lo que yo vi ¿Verdad? Todos vieron lo que yo vi Ahí sale Norton Casol Se toca la pierna Y hace como un Como un ademán Como un signo de Caete O de tirate Tocó dichosamente Ser el entrenador Cuando Mauricio Montero Le gritaba A Palma Que se tirara al suelo Para que suspendieran el partido Al minuto 38 Entonces no hablemos De mezquindad Porque todos tenemos Cola que mágica Creo que hay manchas En la vida Que no se borran Nunca más Este Mae Zapriza tiene algunas Manchillas ahí De las quiebras De las desapariciones Algunas mascotas Innombrables Que le metieron Anaranjado Una vez al uniforme Heredia también Tiene algunas manchillas Por ahí mae Algunos No sé Años Sin ser campeón Más de 15 años Sin salir campeón Algunas bronquillas Ahí Extracanche y demás Y esta para la liga mae Es una mancha fuerte Fea Que se la pasan recordando Tanto así El mismo Jafet Soto La recordó una vez En medio de una final Contra la liga En conferencia de prensa Verá Y Entonces Que rápido se olvida Eso fue hace nada Eso fue hace nada La famosa frase De los heredianos Del abandono Y me tocó estar en la cancha Yo si creo que esto De Norton Casol Es muy revelador Ver por ejemplo Al machillo Callado Diciendo mae Esto no está bien No nos estamos viendo bien Y ver a machillo Sin decir nada Tranquilo mae Como Como se dice El que cayó Torga Chunche no Chunche si Mañoso Vivo Jugado Ventajista mae Diciendo que eran 6 Cuando no eran 6 Todavía tenían 7 Pero esto De Norton Casol mae Que Norton le haga así En la pierna A Elías Inmediatamente Después de eso Cae Elías mae Si yo creo que Yo creo que es evidencia Manudos Perdón Con todo respeto Ustedes tienen una gran historia Tienen una gran institución Tienen un gran equipo Uno de los más ganadores De Centroamérica De Costa Rica Pero esta es una nochecita Oscura Triste Nefasta Y lamentable En lo que tiene que ver Con las memorias De la Liga Deportiva Alajuelense ¿Cuál es el único consuelo? Que la Liga salió campeón Ese mismo año En ese mismo estadio Contra el mismo club Esporte herediano Pero si Perdón Esa mancha No se borra nunca más